5 noticias random de hoy, el manual de supervivencia escolar de net regresará en forma de podcast y se estrenará el próximo 15 de febrero en plataformas digitales Se dio a conocer que The Voice temporada 4 contará con 8 episodios y su último episodio se titulará Assassination Run El actor Austin Butler comentó que le ha costado dejar el acento de Elvis, comentando que se ha dañado las cuerdas vocales con el canto Acusan al bombardeo de críticas homófobas a las malas calificaciones del capítulo 3 de la serie The Last of Us Pues Naughty Dog se pronunció al respecto con un comunicado, indicando que si el universo de The Last of Us es demasiado diverso o progresista deberías dejar de ver la serie La actriz Dominic Thorne, quien interpreta a Ironheart, comentó que Robert Downey Jr. le dijo unas palabras de aliento para su futuro en el UCM